¿Qué tal, gente? Y bienvenidos a 7 Days to Die, Darnest Falls. Bueno, a ver, mods, mods que estábamos buscando. A ver, es que a mí no se me ocurren qué más mods puedo poner porque no os conozco los mods que tiene este... Este, pues este mod, sí, ¿sabes? Con redundancia incluida. Le hemos puesto cosas a la armadura, le hemos puesto cosas a las armas. Cosas que además hacen bastante daño, como por ejemplo lo del mineral este bendito. Le hemos puesto la batería ya a la espada. Quizá podríamos hacer otra para nuestra ballesta, pero no sé si es la idea. Podría ser, ¿sabes? Nitrógeno, ¿sabes qué coño es? Añigo un 50% de probabilidad de... Trío a todas tus armas, todas las armas. Vale. Mejor pasar la horda en un descampado. Hostia, con un montón de munición podría ser, ¿eh? Porque ahora mismo con la velocidad que vamos y con el parkour, si no fuera porque nos lanzan cosas y hay como sucubos malintencionados. Pues... Podríamos. Creo yo, ¿eh? Quisiera creerlo yo. Aumentar la velocidad de disparo de las armas de... Ah, no, esto lo pusimos ya en una mierda. Porque lo que hacía era que no iba ninguna bala a su sitio. Está en la pistola de Coil. Vale. Hostia, no sé cómo os acordáis de esas cosas, de verdad. O sea, para mí me alucina. Para mí me alucina. Es que mira, está aquí. Es increíble, es increíble. Joder. O sea, yo no me acuerdo yo de mi juego y te acuerdas tú, ¿sabes? No lo entiendo. No lo entiendo. O sea, no lo entiendo para bien. O sea, a mí me encanta, me encanta. Vale, genial, pues. No sé si probarlo, la verdad. Sé que no voy a dar ni una, yo lo he probado. Pero... Tengo dos huecos. Claro que no puedo ponerlo. O sea, que solo es para pistolas. Bueno. Se lo ponemos a la otra pistola, ¿verdad? Está guay, o sea, que está bien pensado, pero para muy de cerca. Equipar. No, equipar, no. Mierda, me he equivocado. Era modificar. Ponerle esto y esto. Ahí está. Bateria láser. Fabricar. Está mal. Cérrate al que tiene... Al que está buge en el búnker. Le das con la ballesta con ese mod puesto. Y luego te lo cargas con el Coil Rifle. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro de eso? Porque a las seis lo podemos probar, pero... Pero puede ser... Puede ser la puta muerte, tío. Se supone que nos regenera, como dices tú. Y... Pero es que me da miedo que atraviese. O sea, en plan... Que atraviese muchísimo las puertas de sudada y muera lo bestia. Tampoco pasaría nada porque está el saco ahí al lado. O sea, que en principio no habría problema. La idea también... O sea, lo otro es dónde respawnear una vez que me muero. Porque... Hostia, entrar en el búnker con tanta gentuza ya sería complicado. Vale, genial. Tengo vida, tengo bienestar. Tengo el pico puesto donde debería estar. Un saco. Algo de munición, porque tampoco es que tenga un millón de munición. Pero para una horda debería de haber. Ahora. 25 y 8. Quedan un montón, pero a lo mejor no hace falta llevarse tantas, ¿no? Tengo ahora mismo... Un montón. Tengo 50, 61... Bueno, las 25 de aquí abajo. Creo que son muchas granadas ya, ¿eh? ¿Qué más me quiero llevar, tío? Algo para hacer más pupa. Aunque esto solo se me lee, ¿no? Sí, cuerpo a cuerpo. Esto es por si me pillan en un arrebato. Arrebato. Esto también puedo llevar. ¿Esto qué daba? Cuerpo a cuerpo también. Capacidad de carga. Velocidad de marcha. Hostia. Esto sería para ir sin moto ya. La velocidad de marcha más el Red Bull, que no sé dónde está. Este de aquí. Que también da velocidad de marcha. Más 50%. Sería más 60% incluidos en los perks. Esto sería la puta locura. Puedo probarlo un rato a ver cómo es. En plan, solo por probarlo. Hombre, hay una cosa que no he pensado, pero podríamos hacerlo también, ¿no? En plan, poner... Bueno, estos son interruptores. La idea serían los postes. Esto. Postes de valla eléctrica. Yo podríamos hacerlo, ¿no? Para que vayan parándose un poco en los pasillos y tal. ¿Cómo sería el motor? Motor normal. O sería... Está generador, ¿no? Generador. Cierro piezas y piezas. Y yo no tengo, claro, evidentemente. Tengo solo motores. Y tengo... Bueno, tengo un generador aquí. Aquí, perfecto, vale. Motor. Tengo un par de ellos. Y gasolina. E interruptor. Eso es muy bien para qué. Porque si lo pongo es para usarlo instantáneamente. Y con un solo generador tendría para una vez. Un uso. Ya. Pero puede estar muy bien, ¿eh? Puede ser una primera barrera súper buena, chaval, para defendernos. Como vamos a estar a partir de las seis, vamos a tener un montón de tiempo. Realmente no... No necesitamos... No necesitamos tampoco... Lo tengo para colocar un par de postes, ¿verdad? A ver. Dame esto. Vamos a terminar de hacernos ya todas las balas que podamos. Saco de dormir. Vamos a hacernos un par. Están cuatro. Guardamos esto. Y... Ya está, ¿no? Dieciséis. Nos quedan dos orillas para llegar. Es el momento de salir, gente. Es el todo o la nada. Llevamos los bloques. Llevamos los postes. No llevo la herramienta de cableado. Gracias. Vámonos. Ahora sí. Seguro que se me olvida algo. Seguro. Seguro. Siempre pasa. Vale. El búnker no está marcado, ¿no? Pero... Bueno, ese tampoco es. Voy a ponerlo aquí. Búnker. Marcar. No lo marca. Ahora. Perfecto. Vale. Tres kilómetros y medio para llegar en hora y media del juego. ¿Llegamos? O corremos. Cualquiera de las dos. Bueno, un kilómetro con tres y son las seis. ¿Qué no llega? Sí, hombre. Sí, llegamos. Llegamos. Lo que pasa es que me va a tocar correr un poco, pero sí llegamos. Era por aquí. Acabó. Perfecto. Dame esto. Vamos a tomarnos todas las drogas. Una. ¿Dónde estás el megacrass? Gracias. Tomamos aquí uno de estos. Ponte la venda. Se ha curado y ha disparado a la vez. Lo habéis visto, ¿no? Se ha megabugeado, chaval. Bueno, ahora ya podemos ir en línea recta, la verdad. Un kilómetro con dos. Con un montón de zombies por aquí. Uh, lo nunca he visto, ¿eh? Eso sí, vamos como con la moto. Esto es una moto sin motor ahora mismo, la velocidad que llevamos. Eso sí, no me engancho con nada, chaval. Esto, no sé qué otra bebida me dijiste y si era el café o no sé qué era, pero ya pareco a Speedy González. La verdad es que el mío me mola. Lo que pasa es que empezar aquí la base es muy loca. He pensado en... Pero no lo voy a hacer porque me queda muy lejos y no tengo vehículo aéreo. Había pensado en hacerme la base nueva anti-hordas aquí en esta zona. Pero, hombre, se puede utilizar solo para... Solo para venir, ¿no? Y hacerla anti-hordas. Pero bueno, mola tenerlo todo juntito, la verdad. Una autopista para llegar rápido en la moto. Hostia, ves buena. Pero es que... Hostia, eso es muchísima motivación, ¿eh? Ya te lo digo. Para mí, al menos, eso es muchísima motivación. Tenemos el primer puesto, por si acaso. Casi me caigo ahí dentro. Vale, esto lo dejamos abierto. Y vamos a ir preparando, gente. Vale, la idea es que no consigan pasar mucho. No que no consigan pasar, sino que no consigan pasar mucho. Vale, ya hay alguno pegando por ahí. Vamos a encender la luz. No me he traído muchos Reaper Kids. Eso es un poco fallo. Vale, no me los he hecho al final. Vamos a ver si por aquí queda Gentuza a la que matar. No parece. Por aquí no me parece que haya nadie tampoco. Nadie. Bueno, ya según bajamos, vamos mirando a ver qué es lo que hay. De momento vamos a ir protegiéndonos. La idea es... Quizá esto puede ser una buena zona para defendernos de primeras. Entonces, reventemos todo esto. Voy a tener un sitio algo guay, ¿eh? Que es supermaid, chaval. Ahí lo tenéis. Vale, entonces. Lo primero. Cierra esto por si acaso. Ahí lo tienes. Y... Podríamos poner un bloquecito aquí ya. ¿Vale? Y poner... Eh... Los primeros postes eléctricos en esta zona. Hombre, no tengo bloque... Sí, sí tengo bloque de reclamo, ¿no? Yo puse uno el otro día. Entonces, si pongo poste eléctrico... Se supone que debería funcionar... Debería poder recogerlo. Sí, lo puedo recoger. No sé si es por el bloque de reclamo o es que lo puedo recoger y ya está. Pero bueno, entonces. Uno y dos. Justo enfrente. Uno y dos. Con esto estaría más o menos... Para tener el primero. Me quedan todavía... Unos siete. Puedo poner uno más. Pero aquí ya no... La idea es que se queden parados justo al atravesar la puerta ya. Y yo venir aquí y defenderme de alguna manera en esta esquina con un bloque así colocado. Más o menos. Diecinueve cincuenta y tres. Estamos bien de hora, yo creo. Los bloques evidentemente los voy a poner cuando llegue la hora de la horda. Bien. Y aquí atrás vamos a poner el motor. Esto recógemelo, por favor. Vamos a poner el motor ahí mismo. Eh... No. No es la idea. Bueno, la idea con darle bastaría. Dos. Tres. Vale, genial. Le vamos a meter un poquito de tela. Uno. Engánchalo, por favor. Dos. Eh, ya sí, Delon. ¿Qué tal? Bien, bienvenido. A ver, vamos a ver. Yo creo que está esto, eh. Funcionando. Bueno, habrá que repostarlo un poco. Con esto en principio debería estar. Vamos a meterle mil. Y lo activamos. Pues evidentemente... Todo funciona, evidentemente. Sí. Perfecto. Vale, genial. Pues ya lo tenemos aquí para activarlo de una. Desactivar. Vale, sería llegar, poner el bloque. Y... Y salir corriendo, realmente. Al puto límite, eh. Esto sería al... Al límite. Guau. Pero muy al límite. Bueno, siguiente. Parece perdición, Melón. Sí, sí lo parece, sí lo parece. Puede que lo sea, eh. Pero tengo ganas de montar una movida así, tío. De al límite. Muy al límite. Porque las hordas normalmente... Fíjate la otra, cómo quedó la base. Que quedó completamente reventada. Y salvamos sin ningún tipo de problema. O sea, prefiero que sea perdición y muerte. Por darle un poquito de emoción a la horda, tío. La verdad es que la otra estuvo bien y están bien. Pero no me gusta eso de quedarme ahí a no hacer nada. Y si os dais cuenta, aquí en esta parte ya tenemos un montón de puntos para volver. O sea, para ir para atrás. Sin problemas. Entonces, la idea sería quizá el siguiente punto... Porque por aquí no van a poder pasar. Esto está bloqueado. El siguiente punto sería este. No sé yo, eh. Este pasillo no me está gustando tanto como el otro. Mira que tiene pinta de ser mejor. Engánchalo. Ahí está. Vale. Un par de motorcitos. Tiene de sobra. Repostamos ahí a mil. 21 a 08. Cómo suena, eh. A crujipollo. Los zombies te van a linchar ahí dentro. Sí, aquí va a ser la puta muerte, eh. Que lo sepáis. La puta muerte para ellos. Os imagináis que me asomo a ver qué pasa y me muero. Ventanamente. O que los zombies no saben entrar por aquí porque son muchos. Y no son capaces de meterse por esa puerta. Desconecta la segunda muerte. Por si acaso, ¿no? Que tengo ahí presión de grupo de 100% casi, diría yo. Y sin casi, de 100%. Bueno, 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 gente, eh. 21, 47, 48. No veo... Me pasan los segundos súper rápido. O sea, súper lento. 49. Seguimos en 49. Cerramos. Colocamos el primer ítem. Ahora hay uno detrás y me mata. Es que podría ser perfectamente. Claro, la idea es esto. Ah, mira, podría hacer lo siguiente. Podría coger el bloque y hacer... Que uno de ellos sea así. Y ponerlo encima. Hostia, esto no lo había pensado yo. Claro, loco. Y de puta madre. Ya está. Solo que este tiene que ser normal. Y ya son dos bloques. Oh, oh, oh. Que vienen, que vienen, que vienen. Vale. Me he puesto un poco nervioso. Hecho. Abrimos. Se mueren el PC porque no podrás matarlos y se van a juntar toda la orden. Muy poco espacio. Adiós FPS y adiós directo. Hostia, espero que no, Mickey. Espero que no, tío. Veremos, eh. Veremos. Mira, vamos a hacer una cosa. Te oye la chillona. No sé dónde pueden spawnear. Voy a ir cerrando esto por si acaso. Hay un montón de peña, eh. Vale, cambiamos esta granada por las buenas. Ya están bajando, ya están bajando. Se les oye aquí, en esta pared. Quería meterme en... En un cuadrado de estos. Lo que pasa es que son muchos. Vamos a romper algunos. Esto es guázamelo. Para ver lo que hay, tío. Para ver... Hostia, son muchísimos los que están viniendo, eh. Bueno, en realidad con esto estaría, ¿no? Sería mejor a uno de ellos. Que habría que bajarse... Ah, bueno, esta no. Esta es la herramienta de reparar. Mi herramienta de reparar aquí. Mejorate esto un segundo. ¡Míralos, míralos! ¡Ya están ahí! Tenemos al primero ahí. Hay varios. Hay varios. Están reventando a tope. Bueno, a tope. Están reventando. Llegamos. Vale, hay que tener cuidado. Bueno, voy... Voy perdiendo la vela. Hostia, espero que no, tío. Espero que no. Ya lo veremos, ya lo veremos. Han roto el bloque de abajo, eh. No el de arriba, curiosamente. No sé muy bien por qué, pero han roto el de abajo. ¿A cuánto está? Claro, es uno por cada uno de los bloques. Voy a intentar aguantar aquí todo lo posible. Es por ponerte presión, pero ni se te ocurra el primer de tres veces porque me arruinas económicamente. Hostia. ¡Eh! Vale, daros cuenta que la ventana es muy pequeñita para ellos. O sea, realmente aquí nosotros tenemos la de ganar. Siempre que no haya un poco de trampa por parte del juego y algún zombi atraviese por donde no debe, deberíamos más o menos salir con el empleo. Más o menos. Todo lo demás que bajan muy a cuentagotas, eh. Ya le subí el ratio de zombis para que los zombis vengan, no todos los que puedan ser, porque se me petaría el juego realmente. Pero sí que vengan un montón. Se me petaría el juego no por la cantidad de zombis, sino por... Porque como hacemos el stream a la vez, el PC no es tan fuerte como para eso. Y las bolas y tal. ¡Hostia! Eso, tú llama ahí a todos los que puedas. Claro que sí, muchacha. A ver. ¡Mierda, puta! ¡Me la he liado! ¿No se muere? Creo que debería meterle un katanazo, ¿no? En plan, para que no regenere. ¿Me estás diciendo que solo yo y leyenda hemos apostado que muere el ban de tres? ¡Seréis cacaséis! ¡Míralo! ¡Cómo se buguea el cabrón! Me la lía si haces eso, cabrón. ¡Hostia! 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 ¡Rompe en bloque! ¡Rompe en bloque! Vale. Apartados, apartados. Muere. Muere, muere. Si me toca me muero, eh. El tío este no se muere. ¡Hostia! No atraviesa porque está el bloque, eh. Si no, ya estaría atravesado el... Vale. Un momentito. Vamos a hacer una cosa. ¡Ah! No he traído para... ¡Se prepara! ¡Se prepara gordísima! Vale. Abre la puerta. Venga, 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 venga. ¡Dios! No está muerto. Vamos a lanzar esto un segundo. Hay que aprovecharlas a tope. Y se quedan parados, eh. Esos son todos ventajas, tío. Y parece que... Yo he tirado dos y dos veces ha habido el... ¿Eh? ¿Hola? ¿Hola? ¿Se ha quedado alguien bloqueado en el...? ¿Se ha quedado alguien pillado debajo? Un... Un spider, tío. Hay un spider que he pillado. A ver. Ya entran, eh. Ya entran. Cuidado. Hay que curarse un poco. Vamos a ponernos esto. Cambiamos a alarma. Matamos. Bloque. Bloque. ¿El bloque? Por favor, eh... Su puta mierda. A ver. Ya no sé ni lo que digo, tío. Vale. Uf. Rómpele tú el bloque y pon otro. Vale. Gracias, tío. Sí, sí. Ponemos bloque. No sabía que hacían colisión también los... Los ítems, tío. Vamos a ir robando. A ver si puedo. Ahí tenemos algo. Tenemos un montón de botina ahí al fondo, eh. Locos, ¿dónde estáis? Voy a hacer una cosa, gente. Lo que he querido hacer allí, lo voy a hacer aquí. Vamos a poner uno. Lo voy a mejorar. Y si me deja. Ahí está. Vale. No se les ve. Están como aquí. Por vernos dónde están, ¿no? ¡Ulo, ulo! Mira, mira a todos los que hay. Hombre, esto es un poco estafa, ¿no? Pero no van a llegar nunca, tío. Es que esto ya no me mola. ¡Eh! Vamos ahí. Claro, es que han pillado el hueco. Y se han hecho el retarder. Y que ahora están todos aquí ahora pillados. Claro, claro. Es eso. Que no les voy a matar desde ahí. Ah, qué pena. Qué pena. Qué pena. Bueno, puede haber funcionado muy bien. En el búnker. Pero claro, si se van a caer. Y se van a quedar. Vamos a probar una cosa. A ver si se puede hacer. Hombre, claro. Es irrompible. Yo tampoco lo voy a poder romper. No, no. Es imposible. Voy a probar con esto. Ah, es que no. No me deja. ¿Qué hago? Solo buscarles. Solo buscarles. Pero eso ya no entraría dentro de la predicción, ¿no? ¿Esa? ¡Esa! Bienvenida. Quita el bloque. Quita el bloque. ¿Tú qué puedes? ¿No le da? ¿Tú qué puedes? Mátalos para hacerle empiezas. No, no, no. Claro, sí. A ver, salgo. Ya está. Me moriría. Si salgo, me muero. Y yo lo que quiero es que me detecten a una distancia prudencial. O sea... ¿Ves? Se suben ahí y se pegan con esa pared. Pero no entiendo por qué se pegan con la pared. Pero realmente esta tía que viene de abajo no deberían quedarse a pegarle a esto. Deberían venir a por mí. Que estoy aquí. Ah, mira. Aquí también. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Mierda! ¡Ja, ja! ¡Mierda, tío! Lo he liado. ¡Ja, ja! Me he bugueado yo solo. No sé lo que yo os diga, ¿eh? Mil maneras de buguear en Seven Days. Bueno, pues no he salido queriendo, pero he salido, gente. Vale. Me he bugueado yo solo. Debería poder quitar el bloque, ¿no? Ahora. Ya, menudo fregado, ¿no? Aquí. ¡Ja, ja! A ver, un momento, un momento, un momento. Ponte esto. Y ahora curate un poco. Ahí está. Hostia, vaya bugueada más gorda que hemos metido con esto de pasar por el huequín, ¿eh? Acero. Hormigón. Se han saltado un tier de acero antes de un solo golpe, chaval. Flipalo, ¿eh? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a romper todo esto. Vamos a poner un par de bloques en la puerta grande. Y nos vamos a quedar en la puerta grande. A ver si es posible. Entonces. Para... Porque aquí parece que sí que los zombies como que vienen más, ¿no? Uno. Aléjate. Dos. Abrimos la puerta. Y a ver si es suerte por aquí vienen más. Pero le he podido liar gordísima, ¿eh? A ver. Claro, están aquí pillados. ¿Cómo te gusta el salseo? A mí me encanta, tío. Me encanta. Es una cosa, ¿eh? A ver, pero si vuelvo a hacer lo mismo me la vuelvo a liar. Y ya sé que no podría pasar. Bueno, solo robar esto. Dos de beber y comer. Comer. Me voy a pentear un estofado. Yo creo que es el mejor momento para comerse una carne con patatas. Me la voy a jugar, tío. Me la voy a jugar. ¿Qué cojones? Voy a salir de aquí. Voy a tirar una granada en el hueco desde arriba. Ojalá no me muera. Lo voy a intentar. Si te pones en el menú creativo y sacas el arma esa de romper las cosas de una. También en el búnker. Hicieron esto en el hueco. Matar a todos y que salgan nuevos. Pero se van a caer. El problema es que se... Cuidado que me voy para abajo, ¿eh? Vale. Un segundito. Vamos a seguir reparando. Veinte segundos. Están todos aquí, ¿eh? Vale. ¡Hombre! No hace falta. Asumimos que va a haber un montón de peña por aquí. ¡No! ¡Ja, ja! Pues allá voy. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, por lo menos he encontrado el hueco. Mira, mira, si se matan entre ellos los mongolos. Venga, caeros. Eso es. Ahí, ahí. Ahí, ahí lo tenéis. Vale. Bueno, la idea es meterse por aquí. Hacerse un super hueco. Y huir cuando se necesite. Genial. Vale, zombies. ¿Dónde estáis? Ahí, ahí está. Ahí está. Vosotros tiraros que yo he pillado hueco. Se viene... ¿Hola? Hostia. Como que me he muerto sin ni siquiera ver un zombie, ¿no? Si no, no había zombie ahí. Cuidado que no me sale ni la pantalla de Beta a la cama. ¡Ja, ja, ja! ¡Pum! Tortona de héroes. Se ha tirado, tío, como Mitch Buchanan ahí. A partirme el alma. ¡Vale! Bien, bien, bien. A ver cómo hago yo esto, tío. Bueno. A ver. Zombie. Hombre, hay lucha hasta por aquí, chaval. Una gorra me han dado. Sube. Hostia, pero tortazo increíble, ¿eh? ¿Nani? Flipo. El dios del sementista dio un tortazo. ¿Alguien en serio ha visto si había algún zombie cerca? Bueno, zombie cerca había a tope, ¿vale? Pero para darle un tortazo tan fuerte como 101 de vida. Un tortazo, chaval. Como súper tortazo, ¿no? Vale, unos nanos ahí, todos guapos. Lo único va a ser pillar el loot, ¿eh? Que es donde tengo yo todas las balas. Eso va a ser grave. Pero bueno. A ver. Se supone que la horda sigue, ¿no? Me imagino. ¿O no? ¿O ya se ha terminado porque me han matado una vez? Ah, no, no. Sigue, sigue. Vale, perfecto. Pues me voy a poner más lejos, tío. De hecho, me voy a ir dentro del búnker. Sube. Vale. Bien, vamos a tapar el agujero este. A ver si podemos conseguir que los zombies no vengan por esta zona. Dos, tres, cuatro. Le metemos aquí todo el zombie. Agua. Esto es una estafa para los que apostamos. No, no, no. No es ninguna estafa, ¿eh? No es ninguna estafa. Estamos mejorando esto, ¿sabes para qué? Para reiniciar. Pues estamos a... Son las dos de la mañana. ¿Cómo van a ser las dos de la mañana? He cambiado yo de solo a hora. He cambiado las horas del día las he cambiado, ¿eh? También. Pues de puta. A lo mejor si pillo un zombie se reinicia la horda. Es raro, pero debería. Está raro, es raro. Porque es raro que se haya acabado esto tan pronto. Vale, 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 ahora ya sé. Ahora ya sé. Vale, genial. Sí, 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 sí. Ya vienen todos, cuidado. Hostia, vienen todos de verdad. ¿Dónde está el buquer? ¿Puedo entrar antes de que me maten? ¿Es posible? Estoy entrando, ¿eh? Vale. Vale. Eh, no te bugues. No te bugues. No creo que hayas abierto la puerta. No es posible. ¿Cómo has hecho eso? Enséñame. Bueno, a ver, que yo he sabido una puerta, ¿sabes? Pero... A ver. Segundo. Que quiero ver lo que están haciendo. Han vuelto a... Ah, no, no. Están entrando bien ahora. Perfect, gente. Perfect. Vale, ya decía yo y digo. Coño, he cambiado la hora y todo. Para que haya una horda así un poquito más larga. Como los ratones. Sí, sí. La verdad que ha sido muy loco lo del tío ese. Eh, aquí están, aquí están. Vale, genial. Bueno, seguimos con ello, gente. Uf, ha costado, ¿eh? A veces como que... Le cuesta un poco al juego. A ver. Una. Entonces ya que va a explotar, te exploto yo a ti. Mira, 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 mira. Claro, si están pillados con la electricidad, no lanzan bolas. Y eso son todo ventajas. Venga, niño. A morirse. Qué pena, tío. Al ser de madera, se quedan pillados igual. La verdad es que es una pena. Deformateo la vista, ¿eh? ¿Cómo? Deformateo la vista. No sé cómo lo... Cómo lo hiciste tan rápido. Hostia, Jensi. Es cierto que he ido muy rápido. Porque me lo sé. Realmente no he mirado. Realmente me lo sé. No he mirado. ¿Eh? ¿Cómo? Ha intentado lanzar un... Ah, porque se ha bugueado un... Una bola, tío. Una bola se ha bugueado. A ver, yo realmente no debería avanzar más. No os bugueéis, cabrones. Esa tía tampoco puede entrar porque no cabe. Voy a por la segunda, gente. ¡Eh! Niño, niño, niño. Quieto ahí. Están pegando desde arriba. Mira, 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 mira. Otro... Otro casteo que no ha funcionado de los zombies, ¿eh? Bájale la hora... La hora... Que ha durado muy poco. La verdad que sí que ha durado poco, ¿eh? Pero no sé muy bien por qué. Mira, 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 mira. Están todos aquí, tío. Están todos aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Nos relajamos. Segundo. Niño, 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 niño. ¿Qué estoy? Vale, eso no va a pasar. En principio. Mide más de lo que le gustaría. ¿Ves? Ahora sí, a las 4 de la mañana ya sí. Claro, ya decía yo. Ahora sí es por la mañana. Vale. Quiero la devolución de mis puntos. No es cosa mía, tío. La horda se ha petado a tope. ¡Eh! Tiene a esta gente como... Qué raro, tío. Lo del búnker es un bugueo, ¿eh? Lo del búnker es un bugueo porque daros cuenta que está el suelo completamente... ...bien. No está ni siquiera abierto por esta zona. Y los zombies spawnean ahí dentro porque estará el hueco, supongo. No lo sé. ¿Y por qué no spawnean dentro del búnker? ¿Me ha dado ganas ese apuesto de 10k de puntos? Pues la verdad es que no lo sé, pero... Pero ahí está. Hostia, el castillo al final me la va a liar, ¿eh? Creo que me voy a hacer el bugazo solo para... ...para poder matarlos y que no... ...y que no se me caiga el juego, ¿eh? Ponte la venda. A ver, coge esto. Ahí está. Bueno, porque no es necesario realmente hacer el bug si... ...si estáis aquí abajo. ¡Ua, chaval! Esto es peligrosísimo para mí. Claro, normal. No me hace daño, pero... ¡Uf! ¡Eh! Hay alguien que suena por ahí súper raro. Se aparece ahí mismo. Sí, sí, sí. Es que claro. Que han aparecido ya en el hueco. Claro, la han liado gordísima. Eh, granadas normales. Estas. Vale, vamos a hacer una cosa, gente. Fijaos bien. Una, dos... Voy a meter las 13 ahí dentro. Y la última... Bueno, las dos últimas van a ir cargadísimas. Ahí está. Bueno, no son como una dinamita, pero han matado un poco. Anda, mira, hay un demonio y todo. Hostia, hay de todo ahí abajo, eh. Cuidado, que me voy yo al infinito a matarme. No, pero yo no puedo dividir. Yo puedo decir cuál ha sido el resultado de la predicción. Pero yo no puedo dividir puntos ni hacer nada de eso. Ni tampoco creo que te pueda regalar puntos. Al menos que yo sepa, eh. No sé que los puntos se consiguen de cierta manera, pero no que ese... Hostia. La mataré al sucubo. Primer sucubo muerto. Hostia, primer sucubo muerto, gente. Subimos de nivel. ¿Cuánto me habrá dado por un sucubo? Seguro que son un montón de dineros, tío. Seguro, eh. Fíjate. Casi. Casi hemos llegado al máximo solo con este. Bueno, gente, una pena, eh. Yo voy a pillar el loot y nos vamos a ir de aquí para que despaune la gentucilla que no debería estar aquí. Pero lo del búnker es una locura. Es una locura. El próximo día tenemos que empezar ya con nuestra horda de verdad. O sea, nuestra base anti-hordas de verdad. Porque esto es un bugueo extremo. Y no... Que se buguee así no es la idea. Sí, sí, ahora vamos a ello. En cuanto me aleje un poco, resolvemos. A ver. La predicción ha sido... A ver. No hay más. Let's go. ¡Ah! Me he caído porque sí. Sube. Oh, qué gusto el parkour, eh. Es un súper placer, chaval, saltar así. Menos cuando hay un techo cerca. Es placer absoluto. Bueno, gente. Hoy lo dejamos por aquí. Ya veis, horda super bug. Hemos conseguido... No sé. Que algunos zombies entrasen en el búnker. Otros han spawneado justo encima y lo han bugueado por completo. Así que no ha funcionado muy bien. El próximo día sí tendremos preparada nuestra horda anti-zombies para defendernos ya como debe de ser. El búnker había que probarlo. O yo quería probarlo. Y bueno, ha sido una experiencia un poquito diferente a todo lo que hemos hecho antes. Y bueno, en ese sentido sí que ha estado bien. Así que nada, gente. Lo dejamos por aquí. Si os ha gustado el contenido, compartirlo. Suscribiros. Dadle un buen like. Espero que hayáis disfrutado un montón. Y nos vemos en el siguiente. Chao. Chao.